Un verdadero drama vive Omaira Calle Silva, una mujer que en medio de una balacera cuando las autoridades de policía perseguían a dos sujetos en el sector del Palmar fue herida en la espalda el pasado 26 de febrero. Se formó como un tiroteo entre la policía y unos individuos y en eso íbamos pasando nosotros y venía yo con mi yerno y cuando mi yerno se asustó y él lo que hizo fue acelerar y echar adelante y más atrás los individuos y la policía. Cuando ya venía en el retorno para cruzar para mi casa, cuando sentí el impacto y pues yo le dije a mi yerno que me habían matado, entonces me dijo agárrese duro pero no sé decaer y como pudo me llevó a la clínica Magdalena. Asegura la mujer herida que todo sucedió cuando ella regresaba de la clínica con su yerno luego de atender a su hija que estaba a punto de dar a luz. En los hechos su yerno que conducía la motocicleta en que viajaban también resultó herido. ¿Dónde fueron los impactos de balas? Atrás en la espalda y me salió en el cuello. ¿No puede caminar? No puedo caminar y tengo un brazo inmóvil también, el derecho. A mi yerno el tiro mío le salió en el hombro y me quedó ahí la bala. Y pues él camina y todo pero todavía le afecta el tiro. Desde entonces la mujer permanece en esta silla porque las heridas causadas le hicieron perder su motricidad y para recuperarla debe afrontar un largo tratamiento que demanda recursos económicos con los que no cuenta. El decir es que ya hacíamos nosotros a esa hora por ahí. ¿Qué hora era? Iban siendo como las... faltaban como 10 para las 12. Yo venía de la clínica Magdalena de dejar a mi hija. Que por favor me colaboren porque yo soy madre cabeza de familia y por ahora no tengo quien me ayude. Desde la silla de su sala la mujer hace un llamado al Estado para que le proteja sus derechos y le garantice el preciado don de la vida. Vale decir que los dos sujetos a los que perseguía la policía al momento del fatal hecho fueron capturados, pero a los pocos días recuperaron su libertad.